Blancañé se fue al palacio y fue con su príncipe, la bruja la mató, la bruja mató al príncipe y ella la mató a ella y se recuperó y después a la reina habló el espejo y le dijo y venía toda la fe de edad apética, la cumple de quién? de Blancañéves, de Blancañéves, toda la prensa la abrazaron, tiraron la piñeta de Blancañéves, toda Blancañéves y de la princesa, ella era una princesa más hermosa del mundo y un día el espejo la abrió y se la llevó a Blancañéves ¿A dónde? ¿Y qué le dio? ¿Qué es eso? ¿Esas quién es? ¿La bruja? ¿Qué tenés en la mano? Manzana menina La manzana menina, no, yo no la quiero comer No, 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 no Le dio la manzana, el amor de Dios Y se murió ¿Cómo, qué? ¿Qué tenés en la mano?